Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí les habla su amigo, su servidor Tony305. Mis amigos, en este video les traigo información de cuál es el motivo por el cual muchos choferes están fracasando haciendo las entregas de las aplicaciones, ya sea en comida o en mercancía. Realmente, este video es para ayudarlos a ustedes a determinar y encontrar dónde muchos de ustedes esta vez estén fallando y así ustedes puedan tener mejor éxito en lo que están haciendo. Así que, mis amigos, esta información yo estoy muy seguro que a muchos de ustedes les va a servir como una bendición. Y mis amigos, realmente este video no es para retar su forma de pensar o su forma como usted tiene que hacer este negocio. Si la información que usted escucha aquí le sirve, coja algo y lo pone en práctica. Si no le sirvió, entonces está bien. Pero realmente, si usted cree que hay alguien que se puede beneficiar de esta información, por favor, comparte este video con esa persona. Pero bueno, mis amigos, si ustedes quieren saber más información sobre este tema, entonces, adelante con el video. Bueno, mis amigos, vamos a entrar con la información en la cual yo quiero compartir con ustedes. Pero para que tengan una idea, esta es la información en la cual hace a un chofer que gane buen dinero, a un chofer que realmente no gane mucho haciendo este tipo de negocio. Es el negocio de las aplicaciones. Mis amigos, para que tengan un poco de idea de cómo funciona el diagrama de las aplicaciones, funciona de esta forma. Es como una pirámide que tiene tres partes. Y prácticamente en la primera parte de la aplicación es la parte de la aplicación. No importa si está usando VI, Postmate, DoorDash, lo que sea. El otro punto o la otra parte de esta pirámide es el proceso. Vamos a ponerlo aquí como pro. Y la otra parte es en la cual todos estamos haciendo esto, que es el dinero. Así que ya estamos claros en esta parte. Cuando uno entra a hacer estas aplicaciones y realmente si uno no capta esta parte, realmente uno se mete en problema y es el motivo por el cual muchas personas están fallando en esta industria. Y es lo siguiente, mis amigos. Los choferes que ya somos viejos ya sabemos esta parte, pero los que son nuevos o los que nunca aprendieron en el proceso cuando eran nuevos, hoy en día están sufriendo las consecuencias. Cuando uno entra a trabajar en estas aplicaciones, estas aplicaciones prácticamente te van a dar bastantes pedidos o órdenes en la cual tú vas a generar bastante dinero con un poco de esfuerzo. Prácticamente se levantas en la mañana, abres los ojos y si tú y si tú te activas cuando eres nuevo, automáticamente te entran como 40 órdenes y buenísima orden. Eso es lo que está pasando de que la aplicación te está dando a ti entender el potencial que hay tú trabajando, usando esas aplicaciones. Por eso es que ellos en los primeros 30 días, ellos a ti te dan bastante órdenes. Ahora yo he recibido bastante mensaje, principalmente de los choferes que están entrando a hacer esto, que me dicen Tony, yo me estoy ganando más dinero haciendo esto al tiempo parcial que lo que me hago trabajando a tiempo completo. Y cuando le pregunto qué tiempo llevas trabajando, la mayoría me dicen, bueno, apenas llevo dos semanas y esto está buenísimo, voy a dejar mi trabajo. Le digo, no, todavía no lo dejes, porque después de los 30 días muchas cosas van a cambiar. Ya no vas a tener prioridad como lo tienes ahora. En cuestión de dos o tres semanas después me llaman y me dicen, Tony, yo creo que entró mucha gente a trabajar. ¿Por qué le digo? Porque hay mucha competencia y ya no me entran órdenes como me entraban antes. ¿Qué es lo que pasó? El sistema se encargó de que tú te enamoraras con el resultado final. Ya sabemos que esto es una pirámide. Está en la aplicación que usan, tú tienes que pasar por el proceso y después del proceso tú pasas a lo que comienzas a ganar dinero. Prácticamente muchas de las personas, y principalmente los choferes que son viejos, que no tienen mucho éxito en este negocio, están pasando por esto, porque se enamoraron con el resultado final, que es el dinero, sin ponerse a pensar que esta es la parte donde ellos realmente tuvieron que haber puesto mucha atención. Si ustedes miran todo mi video, es siempre entrenándolo a ustedes cómo hacer este negocio correctamente. En el último video que yo subí, y voy a poner un link aquí en este video, en la cual yo le hablé qué es lo que tienen que hacer para tener éxito en estas aplicaciones del 2021 en adelante, porque muchas cosas han cambiado. Mis amigos, el error que pasó aquí de muchos de ustedes que solamente completaron dos puntos, la parte de usar la aplicación y la parte de ganar dinero. ¿Qué pasó? Ahora estos choferes están desesperados, llaman como una gallina sin cabeza, buscando que estas aplicaciones le den a ustedes más negocio. Hicieron el error número uno de que no le pusieron mucho atención al proceso y se encantaron y se enamoraron con el resultado final, que eso es prácticamente una muerte segura o un desastre seguro o un fracaso seguro en estas aplicaciones. Para tener éxito en estas aplicaciones, usted tiene que crear un proceso o pasar por el proceso como decimos nosotros. Voy a cambiar de color acá para que entienda un poquito mejor. Cuando tú entras, realmente tú tienes que pasar por el proceso. ¿Y cuál es el proceso? Uno, saber tu zona. Número dos, saber las horas en la cual es bien rentable para ti. Número tres, saber el día en la cual vas a trabajar. Y sobre todo, la aplicación que tú vas a estar usando cuando estés haciendo este negocio. Bien importante, mis amigos, una de las cosas que yo comencé a hacer unos meses atrás, pero ya paré de hacer, es de usar múltiples aplicaciones. Y es porque te confunde demasiado. Tú tienes que dominar una aplicación y domina la aplicación que a ti se te sea más fácil y que te dé más órdenes para tú hacer dinero lo más rápido posible. Bien importante eso. Y este es el proceso. Tú saber de esto. Ahora, no solamente saber el proceso. Si una de las cosas que yo quiero que ustedes se acuerden de este video en la cual yo estoy haciendo, es lo siguiente. Usted no solamente tiene que crear este proceso, sino que también, y esto es bien clave porque aquí está la diferencia entre cómo mucha gente fracasa y es lo siguiente. Usted tiene que tener lo que se llama consistencia. Si usted es consistente en hacer estas cosas que yo le acabo de mencionar, prácticamente usted va a estar en mejor posición para ganar más dinero y trabajar menos tiempo haciendo todas estas aplicaciones o cualquier aplicación en la cual usted se dedique a hacer. Muchos de los choferes que ya llevan tiempo haciendo este negocio que le está yendo muy bien, ellos tienen algo bien clave que son consistentes. Cuando tú eres consistente con estas aplicaciones, esto es lo que va a pasar. No solamente vas a tener una zona, muchas veces vas a tener una o dos zonas. Vas a saber los días exactos y durante la semana, las horas exactas, cuándo trabajar y cuándo no trabajar y los días claves para trabajar bastante y los días para trabajar menos horas y saber cuándo las aplicaciones realmente tienen volumen de negocio. Y eso es bien importante, mis amigos. Cuando uno es consistente, uno ya llega a ver todas estas cosas y ya lo planifica. Cuando ya tú pones la aplicación y el proceso con consistencia, prácticamente esto ya viene por sí solo. Ya no tienes que preocuparte. Por eso es que muchos choferes hoy en día realmente hacen dinero a pesar de que están pagando una miseria, pero todavía están haciendo dinero. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo funciona todo esto y son consistentes a su plan de acción. Otra cosa bien importante y lo confirmé con varios choferes y es algo que realmente me cayó como luz. Y le doy gracias a Dios por esto. Cuando uno es consistente haciendo este proceso de saber la zona, saber la hora, saber los días y dependiendo de la aplicación que tú uses, no se olviden que estas aplicaciones o estas compañías Uber, Postmed, Doge, Dash, Ship, Instacart, lo que sea, estas aplicaciones son compañías de tecnología. Estas compañías saben todo de ti. Saben cómo tú funcionas, saben cómo tú trabajas, saben cuando tienes muchas quejas, saben cuando tú te atrasas mucho, saben todo de ti. Es una computadora que prácticamente es como el FBI. Pero, ¿qué pasa? Cuando eres consistente, hacen buen trabajo, estas aplicaciones siempre te van a dar a ti lo mejor, la mejor esa entrega. ¿Y por qué digo eso? Porque muchos choferes me han confirmado esto de que ellos hasta me han dicho, Tony, yo no sé por qué a mí me dan siempre las órdenes grandes. A veces me dan órdenes que son bien, bien buenas y a veces me dan órdenes en la cual cuando voy a dejar la entrega, la gente está bien agradecida con la orden que yo le he hecho porque el otro chofer hizo mal trabajo. El sistema minimiza el potencial que haya problema en una orden y siempre le va a dar la orden a los choferes que tienen buena reputación, que tienen su número alto. Así que, eso es bien importante tener en mente y esa es la importancia, mis amigos, de ser consistente. ¿Estos funcionan, mis amigos? ¿Estos negocios funcionan? Les voy a decir la verdad, estos negocios funcionan, pero tampoco no vayan a hacer esto como su única carrera. Busquen una cosa que puedan hacer usando estas aplicaciones para así no depender al 100% de estas aplicaciones. Miren, mis amigos, al uno aplicar todo esto, uno se va a dar cuenta por qué trabajar para otra persona funciona. Aunque te estén pagando una miseria, pero es el mismo diagrama y lo voy a explicar de esta forma para que lo entiendan muy bien. Miren, mis amigos, trabajar para una compañía que tiene un trabajo acá, pasa por el mismo proceso. La única diferencia es de que en un trabajo no te vayan el dinero rápido así como te lo hacen las aplicaciones. En un trabajo tienes que tener lo mismo, una zona, hora, días y tu trabajo. Por ejemplo, la zona se convierte en el lugar donde vas a ir a trabajar. La hora, muchos trabajan de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El día, muchos trabajan de lunes a viernes. Y la aplicación, en este caso, sería tu experiencia, lo que tú aportas a la compañía y el motivo por el cual ellos te están pagando. ¿Qué pasa? Si tú no eres consistente en ir a tu lugar de trabajo, en no trabajar todas las horas asignadas o de no ir a trabajar los días que tienes que ir a trabajar, ¿qué va a pasar? En este proceso se va a romper y eventualmente, como no pasaste de aquí, no vas a ver qué, no vas a ver dinero. Por eso es que aplica y eso. Y le voy a decir la verdad, la única diferencia entre trabajar en las aplicaciones o tener un trabajo es de que en las aplicaciones no tienes jefe. El único jefe eres tú. Por eso siempre les digo, ustedes son dueños de su propia compañía. Trabajar para una persona, tú tienes un jefe y te va a decir lo que tienes que hacer. Y si mira que no estás trabajando bien, automáticamente, ¿qué pasa? Te votan. Por eso de que muchas personas también fallan porque no son consistentes, poniendo esta empática, no son consistentes trabajar en sus horas y el resultado es cuando no eres consistente, no vas a tener qué, no vas a tener dinero. Bien importante que ustedes sepan esto, mis amigos, porque realmente esto también aplica en la vida personal de uno. Ahora, si eres casado y tienes una pareja o tienes hijos, si no eres consistente dándole amor a tus hijos o a tu esposa, eventualmente, ¿qué es lo que va a pasar? Lo vas a perder. Esto también aplica en tus cosas materiales. Si tienes un carro, si no le das mantenimiento, si no lo lavas el carro, no lo limpias el carro, eventualmente, ¿qué? Tu carro se va a comenzar a descomponer, tu carro, los muebles van a estar asbestosos, manchados y va a estar muy viejo. Todo es consistencia, tienen que ser consistente en lo que haga y no me voy a cansar de decirle consistencia porque ese es el motivo por el cual muchas personas hoy en día están fracasando porque no son consistentes en el proceso, no se pasan el tiempo tratando de buscar cómo yo puedo ser consistente, quedar en una zona, la hora, los días y qué aplicación es la que a mí me funciona. Este es el secreto, si ustedes quieren saber el secreto cómo muchos choferes hacen dinero, aquí lo están ustedes viendo. Mis amigos, esto también aplica y ustedes lo pueden aplicar esto muy bien y voy a cambiar el color de la pantalla para que se mire esto muy bien. Esto también puede, aplica, por ejemplo, cuando uno quiere perder de peso, uno entra como gordito y cuando uno entra gordito, uno quiere perder unas 30 libras. Esa es la meta de perder 30 libras. Pero, ¿qué pasa? Cuando llegamos a perder las 30 libras, ya nos sentimos flacos, nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, pero, ¿qué pasa? Y esto es bien importante, nos olvidamos, muchos de nosotros nos olvidamos del proceso. ¿Cómo llegamos aquí? De la simple forma, el proceso. Fuimos a la zona, la hora, los días y la aplicación. ¿Y cómo se traduce en esto en ejercicio? De la siguiente forma. La zona es el gimnasio o el lugar donde tú vas a hacer ejercicio. ¿Cuánta hora tú vas a hacer ejercicio? Los días que vas a hacer ejercicio. Y la parte de la aplicación se enfoca en la parte de nutrición, lo que tú comes, tu comportamiento sobre la soda, las bebidas alcohólicas, todas esas cosas. Ahora, como si no eres, si no tienes una consistencia en este proceso, ¿qué va a pasar? Vas a, ¿qué? Vas a aumentar de peso. Y muchas veces, si pierdes 30, por lo que he escuchado, muchas veces ganas 50 de vuelta. Así de que, pero si no tienes el proceso, esto es lo que te va a pasar. Pero si mantienes el proceso, mis amigos, este va a ser resultado. Por eso es que muchos gimnasios y entrenadores hacen buena plata, porque saben que la gente no son, ¿qué? No son consistentes. No usen el proceso para ser consistentes y de repente vuelven otra vez gordos y el entrenador les va a cobrar más dinero. Así es, mis amigos, en la vida, en lo que todos hagamos, hay un triángulo y ese triángulo está compuesto por estas tres partes. Así que, este es el secreto, este es el motivo por el cual muchos choferes hoy en día están haciendo buen dinero, están comenzando su negocio. y el motivo por el cual yo estoy trayendo esta información es porque de ahora en adelante voy a estar subiendo información en la cual ustedes se van a sorprender y aprender también para que ustedes sepan cómo muchos choferes acaban de comenzar sus negocios de ruta. Prácticamente le están haciendo competencia a VIT. Y bien importante, muchos de los choferes en la cual me siguen en mi canal, no todos tienen estas aplicaciones como las que tenemos nosotros aquí en Estados Unidos. Muchos son de otros países donde las aplicaciones no existen, pero ellos están aprendiendo cómo ellos pueden ser independientes y están usando toda esta información para poder tener éxito. Pero mis amigos, sobre todo esto, como dije, yo quiero que ustedes hagan una cosa y es algo bien importante que yo quiero que ustedes lo pongan a práctica y es lo siguiente. En este proceso de ser consistente, por favor, yo quiero que ustedes se enamoren del proceso. Me quedó feo el corazón, pero se enamoren del proceso porque cuando usted se enamora del proceso, usted no mira el dolor que esto causa porque esto es un proceso y uno tiene que pasar por muchas cosas, pero cuando ya uno se enamora de esto y uno ya lo mira como un juego, uno mira como ¿cómo yo voy a hacer esto para hacer más plata? Esto, mis amigos, es la gran diferencia en la cual una persona que es físico-culturista que se levanta religiosamente todas las mañanas a levantar pesas para tener un cuerpo así de atleta, esto es lo que ellos hacen. se han enamorado con el proceso y la consistencia, por eso es que esta persona siempre se mantiene insaludable, porque las personas que tienen triunfo manejando pasajeros o haciendo entrega de comida porque ellos ya tienen una consistencia y el proceso y están enamorados de ese proceso y esa es la meta y esto, mis amigos, es el ingrediente principal porque sin esta información todo lo que yo diga de aquí en adelante no va a hacer sentido porque si no le van a poner un proceso y no van a ser consistentes van a fracasar. Ese es el motivo por la cual muchas personas hoy en día en diferentes negocios multiniveles fracasan porque andan de multinivel ni multinivel ni multinivel y la realidad es esta, si uno no es consistente reclutando, aprendiendo qué es lo que tú estás vendiendo vas a fracasar. Lo mismo es vendiendo carros, vendiendo casas, lo mismo, todo esto lo que yo le expliqué es la vida y este es el motivo por la cual muchas personas están fracasando porque no son consistentes en lo que están haciendo. Yo no estoy retando tu forma de pensar ni lo que tú haces o como tú lo haces, pero si esta información te va a ayudar para alinearte a ti a que tú realmente comienzas a tener el éxito que te merece esta es la información que yo creo que Dios quiere que tú escuches para que seas consistente en las cosas que tú tienes que hacer para salir adelante. Mis amigos, con esto los dejo así de que nos miramos en el siguiente video y que Dios me los bendiga. Hasta pronto. ¡Suscríbete!